¡Ahhh! 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 ¡Ay! ¡Ahhh! La rodilla en la cara, la rodilla en la cabeza, la rodilla en la cabeza, ¡Ahhh! ¡Ahhh! ¡Ayuda por favor! ¡Ahhh! ¡Por favor! Por favor. Ay, cuidado por favor. Por favor. Por favor. Para allá, para allá. Por favor. Hermanos. Mira lo y a la cabeza. No hay que darle por favor. Mira lo y a la cabeza. Por favor. Gracias por ver el video. Gracias por ver el video.